¡Mucho! Ella ya va a venir ya pronto, ¿oyó? Está triste porque... Está triste. Yo le voy a llamar ahorita, ¿oyó? Llora por ella. Llora por ella. A ver si siempre... Mi Dios, mi gran nivel. ¡Mucho! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué es lo que pasó? ¡Qué le pasó? Me sentaba en mi cabina. Esa era la mamá que estaba en mi cabina. Sí, me... Me contó Fernanda de que se lastimó. Sí. Pero en mi cabina... ¿Y no ha tomado nada? Me sentó la boca abierta. ¿Y no ha tomado ni una pastilla? No. Sí. Tuve que prestar dinero para inyectarme, inyectarme. ¿Y no le ha ayudado? ¿No le ha bajado? No. Mira. ¿Ahorita está un poco? Ya ha bajado. Así se me salió la mano. Ya no, ya no. ¿Ya le van bajando sus amantes? Sí. ¿Y no fue a ver si tenía quebradura? ¿Sí puede menearla? Mire. Mi hermana se sacó. Ah. Vino un señor, me lo jaló. Quedó el lugar del hueso. Pues de aquí, pero que se volvió. Y de aquí no fue a entrar. ¿Cuál es la acción, no? Sí. Pues sí tiene que hacer así. Sí, la tiene bien informada, ¿verdad? Sí, la tiene bien informada, ¿verdad? Sí, la tiene bien informada. ¿Y hace cuánto fue eso? Ah, ya tiene más de dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. ¿Pero ya le habría bajado un mal en la información o no? No, porque si se deslocó el hueso, cuesta. Sí, cuesta, cuesta. ¿Y le duele mucho? Me duele. Tengo que hacerlo así. Tengo que levantar así. Sí. Y ahorita ya no está tomando nada. Nada. Le voy a buscar unas pastillas, entonces, y le voy a traer para que usted las pueda estar tomando, para desinflamar. Le dijo... Y a Fernanda, ven aquí. Sí, Fernanda. Y me dio tristeza. Yo le pido adiós mucho por usted. Yo lo quiero mucho por usted. Le dijo, nena, ¿por qué no vienen a la otra nena de aquí? ¿Por qué no vienen a verla? Y que no nos traigan nada, le dije. El que venga, le dije. No dio tanta tristeza. Yo le hacía a mi yo, le dije. Yo le sabía que no tenía nada, le dije. Pero ya no fue ni trabajando, no fue ni trabajando. Mi hermano me fui. Yo pensé que no me iba a extrañar. Ay, ¿cuándole? Yo todos los días me oración, mi hija. Viviendo a Dios por ustedes. Ay, Dios. Y Anita no viene. Dios, ya no viene. Ya no viene. Como a mí me contaron unas cosas y a mí me dio tanta tristeza. ¿Qué le contaron? ¿Qué, qué es lo que ha pasado? Usted. Vino así y ahora qué. Yo estaba mal a mí la noche. Me dejé chinchineando. Me dejé de buenos días ochenta y me dejé de buenos días. Y pusimos a platicar todos. Tenía mis pollos tan grandes. Se murieron conmigo y de venén. Saqué venén. Se murieron. Uy. Y ahora los amarré. Por eso ya no se fueron para allá. Todavía platiqué conmigo. Mírales. Hay personas. Dicen que ha llegado a Dios. Pero no son nada. Es a calentar la banca. Es a decir mentiras. Hay que decir la verdad. Pero hay gente envidiosa. Pone mal a la persona. Tal vez la persona es mejor. Pero le pide a Dios. Dios que le bendiga a usted también. No haga así. Y a él está diciendo. Es cristián. ¿Dónde está ese nena? Nosotros nos extrañamos. Yo no tengo nada en contra del nene. Mucho, mucho. Nos extrañamos. Ayer estamos hablando con la nene. Le dije yo. Mira, mamá. Pono, date este siano. Viene el nene. Ni también. No viene de acá. Fernández vino hace poco a dejarles. Y ya le gustan. Ayer le gustan. Ayer le gustan. Ayer le gustan. Ajá. Una como parrilla para cocinar. Verdad. Ajá. Allá está. Allá está. Miren. ¿Y quién duerme ahí en el suelo? Allá lo acuestan. Y Elsa lo está. Es que. Está blanco. Pero, tienen el cocheón de la. Lo que pase. Lo dejan acá. Da vuestras. Un caer en el suelo. Y Elsa no está. Allá fue a dejar una cosa. Ay, está llorando, chiquitín. ¿Por qué estás llorando, pipí? ¿Por qué estás llorando? Ay, estás bien grandote, mano. Cuando yo te diera es una cosita. Ay, se hizo pipí. Tal vez por eso está incómodo. Va, venga, lo voy a sacar. Ya. Ay, ya lo paran, doña Clarita, ¿no? Ya. Ay, está llorando eso. Ay, ya me importa. Que tiene hambre. Ay, hambre tiene. Ay, hambre tiene de gordito. Ay, sí, tiene hambre. Ay, a usted le acostumbraron a los brazos, de verdad. Ay. Ay, tiene hambre. Ay, tiene hambre, ese gordito. Ay, mira cómo se ríe. Ay, tiene hambre, ese gordito. Ay, bebé. Ya vio a su mamá. Ay, tiene hambre. Ay, sí. Ay, qué mirada la suya. ¿Y por qué tiene sucia la cara? O sea, ve, mire, tiene un animalito lleno. Sí, también. Lleno. Sí, está lleno. Está orinado también, eh. Sí. Sí. Mire. Mire. Está orinado. Por eso está incómodo, tal vez. No, Rosita. ¿Y qué pasó ahí? No se cayó. No. ¿Y por qué está sucia? ¿Dónde está? ve por el borde, ve tiene tierra, ajá es que esta jugando esto, ay de razón tiene toda sucia, si porque la lata esta sucia, ve, tiene arenita, ajá eso fue lo que le cayó, riéndose va que esta ahí con la mamá, estaba llorando el verdito, como se llama, ay el perro mi amor, este Isaac, ay si Isaac verdad, pero creció bastante, cuantos meses ay bien grande, guato, guato, mira como viene, el calor tiene también, es que hay bastante calor, si, la talla esta muy gruesa, tal vez también por eso, no se preocupe doña, ahorita, mire, yo le traje unas cositas aquí, quizás no es mucho, pero viene con mucho cariño, tiene azúcar, café, frijol, arroz y unos huevitos, a veces lo voy a colocar ahí, aquí esta, para que no le falte el cafecito y el azúcar, gracias, ahí esta, aquí me voy a sentar aquí, ahora avance, mira, siéntate, no se capé, y aparte de, yo creo que ya se va a pasar, no, si, ya me contaron que ahí es duerme el chiquitín, para que no se caiga, si, porque ya se caigo una vez, ay se cayó una vez de la cama, me estaba dando atrás, y se quedó, tremenda chiquitín, cuando escuché, pero los gritos, a ver, Sambro K estaba en el suelo, a ver, ay, que si, ay, que si, mira, no se caiga, si iba a decir, ay, no, mira, se ríe, es que es bien traviesto, ay, no, que traviesto, es verdad, es muy inquieto, te gusta andar jugando, ah, que gusta andar dando vueltas, por eso se rollo como aquí, para que, no se le vaya a caer otra vez, si, pues, se dio, y no se hizo, chinchón, ni se sangró, no sé ni cómo fue que se cayó, porque como la cama no está tan alto, vea, yo había dejado la silla así, ve, y había dejado ropa, cuando yo entré al baño de ruptidad, está, y buscando a él donde estaba, pensé que yo de repente vine al papá, y se lo llevó sin darme cuenta, tal vez entró por aquí, porque solo pegó un grito, ya no lloró, como quien dice de mí, están hablando, dice, ajá, entonces cuando yo entré, cuando yo vi debas así, estaba tirada, ajá, ay, eso, verdad, ay, 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 traviesto, hola, becita preciosa, hola, mi amor, hola, qué risueño es usted, ay, usted es muy risueño, con todos es así, ¿ah? no, casi no, es así, ¿no se ríe? no, no con todos, no, ajá, tiene que ver con qué, ay, le caímos bien a Isaac, no con todos es así, ¿verdad? porque los tres son lo vi en Fernanda con toda otra muchacha, ajá, apenas le sacaron una sonrisa, creo, ¿en serio? ajá, estuvieron ahí hablando, hola, precioso, ¿qué pasó, muñeco? sos muy travieso, sos demasiado travieso, mira, te hiciste pipí en el pañal, te hiciste pipí en el pañal, ahora te toca baño, te van a bañar, no, tenés hambre, ¿verdad? sí, si solo lo cargué, me estaba buscando el bracito para chuparlo, y me asusté cuando la daba en el pecho, y... tiene, no, tiene hambre, ajá, voy a cambiar, bueno, está bien bonito, está bien grandote, Dios mío, sí, voy a ver la baja de pobreza que somos, mira, ahí está, ahí está feliz, nos enferman, sí, bolesce, porque quiere su chicha, sí, pues normal, cuando tienen hambre, no pueden hablar, lloran, ajá, 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 sería a las 2 o a las 3 de la mañana, se levanta, va a comenzar a platicar, a platicar en la cama, ajá, y saber qué dice, ya lo ve, ya tiene usted con quien platicar, si no se le digo a él, se fue uno, quedó otro, ajá, y platicar, sí, pues me alegra, y Dios tan linda que se viene ahora, Diosito linda, que echa su bendición, de que tanto que lo bendicamos, sí, mire, yo aquí me siento, mire, en la calle, a ver si viene usted, para los motos, salga a ver, ajá, Dios mío, le digo, ¿por qué no, ya no viene? y no, y no, el tema, lo que no viene,